La Comunidad de Madrid inaugura la exposición Boticas y Boticarios en el nuevo bastán de Juan de Goyeneche, un recorrido por la práctica farmacéutica que se dio en el entorno de este palacio. Esta muestra, que estará abierta hasta el próximo junio, demuestra el firme compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de descentralizar la cultura y, de esta manera, contar la rica historia que componen los municipios de nuestra comunidad. Todo el equipo del comisariado, no soy yo solo, es un equipo de investigación que forma parte de la Universidad Complutense de Madrid. Nos interesamos por la situación sanitaria de Nuevo Bastán y estudiamos la existencia de unas teorías hipocráticas en la utilización del espacio. Nos interesó la creación de un pequeñito hospital en la zona de la Olmeda, la creación de una botica. Gracias a los estudios que ya había disponibles y a los nuevos que inició este equipo de investigación, logramos conjugar cómo debía de ser la estructura sanitaria durante el periodo en que el primer Goyeneche se hizo cargo de este espacio y, a raíz de ahí, salió esta exposición en la que lo que intentamos mostrar es cómo era la asistencia hospitalaria en un territorio tan singular como Nuevo Bastán, tanto desde el punto de vista hospitalario, centrado más en la zona de la Olmeda, como en la proximidad al palacio y a la atención de las personas que en ese momento poblaban el territorio. Nosotros lo que presentamos es cómo era la atención sanitaria en el Nuevo Bastán, centrado en lo que es la asistencia terapéutica y el mejor sitio, el sitio por excelencia donde podría realizarse esa exposición es en el mismo lugar donde se recibió esa atención, el mejor sitio era el palacio. Tuvimos la inmensa suerte de que la Comunidad de Madrid nos ha permitido organizar esta exposición en este espacio. Para nosotros es un privilegio, no habría otro sitio mejor para mostrar cómo era la atención sanitaria en Nuevo Bastán que en el propio Nuevo Bastán. La exposición se organiza en dos partes, en dos salas diferentes. En una de ellas se muestra cómo es la asistencia quirúrgica en lo que fue el Hospital de la Olmeda, un hospital para trabajadores vinculado a las fábricas de Nuevo Bastán y por otro lado se muestra cómo fue esa asistencia terapéutica a la población civil, incluso a la propia casa de Goyeneche a través de la bótica que debió funcionar en Nuevo Bastán. Por tanto, una atención quirúrgica o una atención de dispensación de medicamentos. La exposición saca a la luz muchas piezas que jamás habían sido expuestas. Libros, objetos, todas ellas son del XVIII. Y no hay ninguna reproducción, no hay nada que sea falso en la organización. Son piezas que perfectamente podrían haber estado ellas o sus similares en este mismo espacio. Hay piezas por las que uno tiene especial cariño. Entre ellas, quizás la más significativa es una pieza que acaba de ser restaurada y que jamás había movido de su ámbito, que es el archivo parroquial de Nuevo Bastán, que es el libro de matrículas, donde se especifica quiénes eran los habitantes de Nuevo Bastán y que presentábamos abierto justo por los nombres de quien en ese momento ejercía la propiedad de la farmacia, que era una mujer, y quien se ocupaba del trabajo de cirugía, que era un varón y que casualmente vivían en dos casas muy cercanas de aquí, en la misma plaza, dos casas que estaban blindando entre ellas. La posibilidad de reconstruir esta idea de cómo era la atención médica o quirúrgica y la atención farmacéutica en un espacio tan ideal como este palacio en los comienzos del XVIII es una experiencia única. Gracias por ver el video.